Eh, 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 ya... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Pato de sangre! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Qué os contáis, Peña? ¡Vamos a tomar por culo todos! Busco la fama, solo quiero dinero Yo no quiero respeto, triunfar, que me llamen artista y pasta en concreto Busco la fama, solo quiero dinero, no quiero respeto Triunfar, que me llamen artista y pasta en concreto No critica a ti por moda, perdona que te responda PDS no está en CSP, saque el nombre, se nombra Había alcanzado Cobra, traque, ataca con calibre Vibro usted con este bafle que el asalto es previsible Quise poder escarmentar susurros, perros rudos que ladran para hacer hablar mudos Muros que sin cemento caen por suspiro de un bufo Y chufo culos por sentir el porqué de sol ir a rebufo Y enchufo miles de ganchos por segundo Tumbo tollacos para dar sentido al mundo Si profundizo en lo profundo es porque soy un profeta y este respeta La ley es de una rotunda en tu maqueta Ahueca, el alapín pollo, busca el puyachico, no problema, montamos pollo Tallo rollos de people a mojado para los parados que quedaron desgraciadamente en el arroyo ¿Ves? Esto es tener coherencia entre más No las mierdas que grabas sin poner empeño en ellas Por moda suenan graciosos y mis auriculares petan temas que te harían poner nervioso Busco la fama, solo quiero dinero, no quiero respeto Triunfar, que me llamen artista y pasta en concreto Hoy vengo con Taco Suelto dispuesto a romper cabezas Rezas porque no crezcas en Simón y Gote del mercado Amarrado mientras multinacionales hacen apuestas Crestas de pedida que ya no saben lo que es la amistad Fundo con lo incorrupto, callen esta mierda Cierta impersonalidad que me da algo asqueroso Después de ver cinco minutos de Operación Triunfo Se me quitaron todas las ganas de ser famoso Eso está claro, lo pide siempre a la cara Por supuesto que nunca me voy a callar Aclara lo que vas a pisar al subir Porque tarde o temprano te lo encuentras al bajar La envidia te da fama, no tu fama Me da risa más o menos como siempre Estamos en la misma, pero casi siempre de gente callar si me da mente Esto es la diferencia del sentimiento al puro entretenimiento Si tú solo eres el intento de vencer Y es que no encuentro en tu rap el placer Porque buscas buena reputación Esforzándote en ser lo que quieres parecer Busco la fama, solo quiero dinero No quiero respeto, triunfar Que me llamen artista y pasa en concreto Busco la fama, solo quiero dinero No quiero respeto, triunfar Que me llamen artista y pasa en concreto No quiero respeto, triunfar No quiero respeto, triunfar No quiero respeto, triunfar No quiero respeto, triunfar No quiero respeto, triunfar